Un nuevo Pensando la Cosa desde el fin del mundo, como corresponde, y esta vez con Diego Tatian, con Adrián Ganchi, con dos amigos, compañeros de ruta, editores editados, todo eso y algunas cosas más, para pensar en torno a dos palabritas, disidencia y resistencia, que al mismo tiempo suponen dos gestos complejos, porque el resistente y la disidente se tienen que tomar también a sí mismos, como objeto de esa resistencia y disidencia, y partimos ya entonces de una disposición que puede ser paradojal, que puede ser compleja, y que por lo pronto quería plantear tres disparadores, digamos. Uno, las relaciones temporales de estas dos palabras, de las cuales también vamos a conversar un poco, si es posible y si es que lo vemos pertinente, de sus vecindades y sus especificidades, porque pareciera que por momentos son la misma palabra y por momentos hay matices que vale la pena también señalar. Entonces, por un lado, la temporalidad, la cuestión del presente y la inactualidad, quiénes son los contemporáneos, la pregunta por los contemporáneos, y la necesidad de la construcción de una memoria, como problemas que son del orden de una pregunta por lo temporal. O, como dice Diego en uno de sus libros, pensar en una temporalidad plural, que podría decirse una coexistencia de registros y una coexistencia de tiempos. Por otro lugar, disidencia y resistencia en relación a la búsqueda de un lugar de enunciación en el corazón de una incomodidad. En el sentido, casi diría, etimológico de la palabra, de no encontrar la medida en, con y contra las cosas. Es decir, la búsqueda de un lugar de enunciación que barre, por lo que he leído, el problema de la derrota y la noción de derrotero como una deriva temporal desafiante entre el desvío y la adaptación. El problema del fracaso como un punto de partida, cuyo riesgo puede ser una inocencia al límite de la inacción política, pero que al mismo tiempo lo vemos como un punto de partida con un potencial refractario, digamos, a lo que domina, a lo que destina, que también nos parece que puede desembocar en figuras vitales de borde que pueden ser interesantes, y el derrotero también en su relación con la pérdida, con la capacidad de dejar de sostener, o la capacidad de dejar atrás lo que solo pesa. Y el último, el problema del sujeto, o de un existente político más amplio, si no queremos llamarlo sujeto, o también si queremos polemizar con la noción de sujeto en nuestras condiciones históricas, el resistente es siempre autoconsciente, ¿en qué medida incorpora el gesto o el acto de resistencia el azar y lo inconsciente? ¿El disidente siempre se queda solo? ¿En qué medida incorpora la disidencia una voluntad de alianza, una voluntad de comunidad, o al mismo tiempo la capacidad de atravesar un desierto solitario, digamos. Son todas figuras, de alguna manera, por ahí de maneras desordenadas, lo disparo a la mesa para que estas dos palabritas, digamos, vayan, como, bueno, adquiriendo algunas formas posibles. Así que bueno, yo paso a hacerme un mate y les dejo la palabra en el todo lo que gusten. ¿Cómo hacemos, Adrián? ¿Tenés la verdad? Ah, bueno, bueno. Bueno, lo que pasa es que la presentación de Ariel es inmensa, me parece que tiene cantidad de puntas. No, te decía que en la cuestión del tiempo, en la nación política en general, pero en las naciones políticas que se inscriben, hay todo un elenco de palabras, de las cuales hemos cogido dos, ¿no? Resistencia, disidencia. Me parece que es muy importante. En ese aspecto, la interlocución con el pasado es fundamental en la incomodidad con el presente. Yo creo que ha habido una, me parece, una ruptura, un desplome de la... El futuro como aquello que marcaba, de alguna manera, la temporalidad de la acción política. Así que ahí hay una dimensión y fracas es que es importantísima. Y ha ilugido, en lo que se llamaría una cultura de la revolución, que pone el absoluto en el futuro, a una cultura de la memoria, que de alguna manera pone el absoluto en la destrucción acontecida, ¿no? Pero que de alguna manera promueve el significado en cartel del presente y en cartel del futuro, ¿no? Ahí hay una... Creo que, por ejemplo, si no recuerdo mal, hay una frase de la introducción en las primas partes de la ética y la interpretación, donde Adorno dice que no se trata de conservar el pasado, sino de conservar las esperanzas y no realizar el pasado. Eso me gusta, de alguna manera, esa tieta teórica y militante y política en relación a las esperanzas no realizadas o a los fracasos del pasado, ¿no? Pero emprender, una y otra vez, en condiciones diferentes, aquello que en su momento no pudo prosperar, aquello que quedó desvanecido. Y me parece que esto es una dimensión fundamental de la memoria, de la dimensión política de la memoria. Así que que no se pierda aquello que fue. Esa temporalidad, a lo que se reducido, si continuamos a un puro... a la barbarie del presente, porque a su vez hay, me parece, un progresismo reaccionario, tecnocrático y reaccionario, que, de alguna manera, acusa de conservadores a las personas que, de alguna manera, establecen este diálogo en una temporalidad compleja, y tienen una actitud de memoria para evitar que se pierda aquello que ha sido un brote emancipatorio en el pasado. Entonces, lo hemos visto muy claramente en el documento anterior, pero me parece que atraviesa transversalmente todo un imaginario progresista, por decir así, y a lo cual contraponer, tal vez, o puede ser un gesto de disidencia, lo que me llama, un conservacionismo emancipatorio, que no deja perder precisamente las esperanzas del pasado, y las pone a trabajar nuevamente para evitar que haya una clausura del presente en sí mismo, y que, de alguna manera, ese progresismo reaccionario lo que hace es simplemente reproducir las condiciones de existencia tal y como existen, o producir una reproducción amplia de lo mismo, evitando que haya novedad. La condición de posibilidad para que haya novedad es esa interlocución con las esperanzas y con las expectativas no realizadas en el pasado. Entonces, que ahí, bueno, eso es brote, a su vez, con lo que es la regla de oro del historiador positivista y de los positivistas en general, no cometer anacronismos, es decir, no pensar nuestro presente con categoría del pasado y no pensar el pasado con categoría del pasado. A mí me parece que el anacronismo como figura política lo que hace es permitir la introducción del pasado en el presente y también del presente en el pasado, porque no hay una cosa que sea el pasado, sino que está siempre vivo, y esa vida, de alguna manera, se produce o tiene intensidad al calor de nuestro presente, ¿no? Es como si fuera una dimensión única, el tiempo, y es tal del hábito de creer que el pasado es cosa del pasado. El pasado no es cosa del pasado, estamos acechados permanentemente por él. Si no hacemos algo con el pasado, el pasado hace algo con nosotros. Bueno, esto me parece que es fundamental y que le intriga y la acción política de una especialidad, por lo demás, es muy importante. Cuando está en el lenguaje, ¿no? Cuando decimos, como se decía, la sangre de la Ramada no será negociada, me parece que, ¿qué quiere decir eso? Que hay tan muertos trabajando permanentemente sobre el imaginario militante de los vivos, ¿no? Por supuesto, no quiere decir que hay confinado en el terreno de la muerte, sino hacer una alianza temporal para producir una marca y una empresa. Hay una complejidad que me parece que es muy importante advertir y es muy importante descifrar, desemplanear, para dotar de potencia a las acciones políticas y además para sentirse menos solos en una situación de adversidad, ¿no? Si uno toma un poco la historia, hay compañeros y compañeros de las miles de historia que han vivido situaciones, que dotan de una sabiduría de la adversidad al momento presente. Entonces, esa manera de romper, digamos, la memoria es una manera de romper la solidez. ¿Sabés, Diego? Antes de dejarme la palabra, Adrián, mientras decías eso, justo tenía, esto claramente no está preparado, pero lo tenía por otros motivos, una edición original del periódico de la CGT de los argentinos, ¿no? Con esta característica contratapa, donde aparece esa frase, digamos, ¿no? Donde aparece la idea, bueno, no se ve muy bien, la sangre derramada, bueno, no sé. Inmediatamente, cuando lo mencionaste, me fui me fui en esa dirección porque, de algún modo, esta invitación que haces a activar, digamos, lo acontecimental que pudo, ¿no? Lo que se abrió como posible en un tiempo histórico para dialogar con eso y para, de algún modo, poder hacer una experiencia de otra cosa ya, digamos, ¿no? Me parece que es central, me parece que es fundamental, en un tiempo pandémico donde solo se abra el futuro, curiosamente. Lo que yo estaba tratando de decir no tiene nada que ver con una repetición, ¿no? ¿Cómo, cómo? No tiene nada que ver con una repetición. Claro, claro. La invitación es, precisamente, la fidelidad a esos momentos de acontecimiento del pasado, es otra cosa, es la invención, no la repetición, la repetición es la malversación de eso, y un trabajo de la muerte, finalmente, ¿no? La historia. Me parece, la pregunta, ¿qué hacer con esas, con este, no realizar el pasado, significa, inspirarse por ella, es hacer otra cosa y no repetir, justamente. Completamente, es muy claro en el, todo el pasaje que le dedicás al Cordobazo, en lo que cae, en una de las últimas, las últimas cosas que te leí, en ese sentido, lo que dijiste recién. Bueno, compañero, amigo. No, comparto, comparto con, comparto el planteo de Diego de esas tres, esas, por lo menos, esas tres dimensiones conceptuales que él plantea, mantener siempre la relación de resistencia en relación a la prudencia, la relación de resistencia en relación a una memoria en particular anacrónica que permite ese doble movimiento del presente en el pasado y al mismo tiempo de un pasado que pueda renovarse como transformación hacia el porvenir. Y comparto esta cuestión de que lo que está enhebrando esas relaciones es la idea de una potencia temporal, de una potencia que es sinónimo de resistir y que es una dimensión de la duración temporal. En ese sentido, pensaría que si resistir es sinónimo de potencia, conservando esa idea de prudencia, la pensaría como renovación, como condición positiva y como condición de producción a la idea de la resistencia temporal. Es decir, que supone una historia material sin lugar a dudas, un debate con instituciones que tienen una memoria, con leyes que tienen una memoria, con luchas que tienen una memoria y con construcción de formas de vida que tienen una memoria, sin las cuales no sería posible hablar de ninguna resistencia como dimensión conceptual, como dimensión afectiva, como dimensión productiva de la subjetividad, para usar esa otra palabra que pusiste en juego. entonces comparto esta idea que plantea Diego y creo que si uno tendría que hacer el esfuerzo de pensar conceptualmente la idea de resistencia, como cualquier concepto que uno quisiera construir o armar de algún modo, me parece que tiene componentes muy poderosos, si lo pienso desde la producción de subjetividad, el que resiste en relación a la memoria, en relación a la historia o en relación al tiempo, las más de las veces prefiere no hacer algunas cosas y prefiere hacer otras, es decir, que hay una condición del preferir que esté en juego en el carácter del resistir, pero también cuando prefiere es inseparable el preferir hacer de no hacer la condición de liberar algo y ese algo que libera está siempre ligado a una vida ofendida, que lo constituye como memoria histórica, a una vida ofendida, a una vida humillada, a una vida olvidada, a una vida herida, es decir, el que resiste resiste desde la herida, no resiste desde ningún lugar, resiste desde un dolor de la herida que constituye el preferir hacer o no hacer algo. Y pienso que es inseparable entonces esas dimensiones del desmontar productivamente los dispositivos de aquello que constituye el dominio a resistir, es decir, desmontar analíticamente, desmontar afectivamente los dispositivos sobre los cuales uno saberes o poderes sobre los cuales resiste. Y del mismo modo me parece que es inseparable ahí resistir de fabricar alguna dimensión de la disidencia, disidencia vital del sentido, disidencia de las prácticas, disidencia de los modos de vivir y ahí se mezcla una palabra al mismo tiempo activa y peligrosa la prudencia que es que donde hay un acto de fabricación de disidencia hay un acto de producción de sedición. Es decir, sedición como un pensamiento político conflictivo nunca del consenso y capaz de una distorsión de la naturaleza de las cosas y de las gramáticas del poder. Quiere decir que cuando uno piensa históricamente el concepto de resistencia hay un preferir no hacer, un preferir hacer, un liberar desde una herida a una vida ofendida, humillada, un desmontar analíticamente dispositivos de saber y poder en ese dominio de la memoria histórica y fundamentalmente un fabricar disidencia del sentido y de las prácticas vitales que se reúnen con el problema de la sedición. Y me parece que ahí donde pasa la sedición entra en riesgo o entra en una dimensión de conflicto la prudencia. Prudencia y sedición están dentro del difícil movimiento del concepto de resistencia. En tanto que si la sedición tiene como problema las gramáticas del poder y la distorsión de la naturaleza de las cosas la sedición parte de una indignación. Esa indignación podría estar vinculada a esa vida ofendida, a esa vida humillada, podría estar vinculada a esa herida de fondo. Y me parece que de algún modo los grados de libertad que la sedición pueda abrir tal vez sean distintos a los grados de libertad que la prudencia pueda abrir. Pero me parece muy interesante que Diego ubique también en su percepción y en su lectura de Spinoza muchas veces la relación del resistir con respecto a la prudencia. Y sin embargo uno ve muy poderosamente que el resistir también está muy vinculado a la sedición histórica. Es decir, a la indignación que da lugar a algún grado de libertad. Parto de esa idea del último Foucault que podría ser complementaria perfectamente a una posible lectura de la ética de Spinoza que es que las prácticas de liberada de la libertad son finalmente una práctica de la sedición. Y finalmente si las prácticas de liberada de la libertad están en torno al acto de resistir la idea de sedición está una y otra vez pasando por allí en el lugar complejo de resistencia a prudencia de ese par con el que sin duda acuerdo para cualquier práctica política y para cualquier práctica de la construcción que recupere la memoria hacia una acción transformadora. Entonces pensaría que ahí hay un tema realmente que también comparto con Diego en algún momento en el que él recupera para pensar lo común en la noción de democracia la idea de de una democracia extrema que contenga a su vez un elemento de transformación que está ligado a la condición de sedición sin lugar a dudas. Es decir una democracia que se pretenda transformadora contiene a su vez no solo la prudencia de la posibilidad de configuración de una memoria institucional sino también la sedición interna en la asociación cooperativa a un estado y lo pienso allí en la asociación cooperativa a un estado a propósito porque me parece que es importante entender que esta idea de resistencia no se da en general nunca puede ser pensada de manera abstracta siempre materialmente histórica está determinada en la condición de nuestras modernidades por más que nuestro occidente democrático se reconozca como capitalista y colonial siempre están ligadas a una idea muy precisa de qué hacemos con esa modernidad que supone el nombre del estado al mismo tiempo y bajo el nombre del estado y bajo la asociación del estado la sedición solo puede ser interna a la condición del estado y no contra el estado en ese sentido entonces comparto que estamos en un difícil producir actual donde domina un producir para la muerte me gustaría llamarlo así un producir para la muerte que me parece que es dominante ya sea cuando domina la ingeniería social de nuestro pasado político o cuando dominan formas del poder de la virología contemporánea un producir para la muerte está en la escena de esas dos condiciones ingeniería o virología dos dominios donde permanentemente parecería que la idea de sedición la idea de resistencia son extremadamente peligrosas bueno partiría pensando eso creo que hay una asociación entre estas palabras entre estas palabras cuando uno las piensa en el concepto y si quisiera ser muy potente diría que la idea de resistencia contiene como uno de sus elementos conceptuales a la idea de disidencia y que la idea de disidencia a su vez resbala hacia la idea de sedición quiere decir que la resistencia me parece que es un concepto complejo que contiene esas vertientes históricas sobre todo cuando uno las piensa anacrónicamente como memoria de momentos revolucionarios acontecimentales o como memoria de momentos transformadores de la historia es decir cuando las piensa en su renovación positividad o producción de subjetividad pensaría esto como para entrar en calor digamos no sé más allá de lo que Diego tenga ganas de decir a mí me gustaría como un pedido digamos esa cuestión de la prudencia como intuición digamos y la cuestión de la seditio de la sedición me gustaría también saber cómo cómo piensan ustedes la potencia de esas nociones pero también sus riesgos ¿no? habría un riesgo pienso en la prudencia como un gesto separado del movimiento de la resistencia ¿no? es decir lo que algunos llamarían un realismo político que se erige como en un lugar de enunciación que decide sobre lo posible separado del movimiento mismo de lo posible y pienso que ahí hay una noción de prudencia que no es la que Diego plantea es decir me parece que Diego está pensando en una prudencia inmanente a la resistencia digamos inmanente a un gesto que ya supone un riesgo digamos ¿no? entonces pienso una noción de prudencia que puede derivar ¿no? en una especie de postergación ¿no? de una acción diferida digamos indefinidamente pero al mismo tiempo la sedición también como una incapacidad de ser sedicioso con uno mismo para decirlo brutalmente ¿no? y pienso como en esa tensión ¿no? donde hay un riesgo en una dirección y un riesgo en la otra solo quería agregar eso pero no para obligarte Diego a responder sobre eso sino para tirarlo también sobre la mesa no me interesa mucho ese tema yo diría por oído no creo que podamos demarcar los conceptos tan justamente tan taxativamente pero me parece que hay una distinción entre la cautela y la prudencia me parece que la cautela es siempre una estrategia que alguien adopta cuando tiene algo riesgoso entre manos respecto a los poderes existentes ¿no? ser cauto significa tener una una un dominio a la temporalidad del tiempo de la costa que estamos pensando la cosa en la temporalidad de la cosa para adoptar una cautela porque hay una fragilidad o hay un riesgo precisamente de activos que se encuentran entonces necesariamente siempre que hay una acción política transformadora la cautela va de suyo hay una prudencia a la que vos Ariel me parece que te aludías que es casi sinónimo de una adaptación en el estado de cosas dadas ser prudente significa adaptarse pero hay otra prudencia que es que está subordinada a una potencia transformada de transformación que es lo que a la que le diría me parece Adrián y que es la que es interesante como adopción por parte de una política de izquierda en general para la cual la prudencia nunca había sido un concepto por lo menos que pertenecía a su acervo yo diría la cautela es muy interesante porque la cautela es tomar en cuenta que se enfrentan poderes tomar en cuenta el poder del poder ¿no? y ponerlo al servicio de una potencia y la prudencia a su vez significa ya no apunta a los poderes existentes sino a aquellos con los cuales uno quisiera ser compañero y compañera y que sin embargo hay que entrar en interlocución entonces por ejemplo generar un acto de habla un modo de hablar que sea común que sea integral que invite es la prudencia del que tiene algo radical entonces por una parte la cautela preserva los poderes existentes y la prudencia comunica es el vuelve común aquello que estaba localizado o descripto por su radicalidad misma en una singularidad ¿no? se entiende un poquito esto me parece que los dos conceptos son fundamentales no como adaptación sino precisamente como lo contrario y después yo lo que creo es que también recogiendo otra otra cosa que se planteaba aquí que es el matiz que podría haber entre la resistencia y la disidencia me parece que es muy importante la resistencia tiene una larga historia en realidad es la disidencia más creo que etimológicamente disidencia significa levantarse e irse ¿no? abandonar la serie en la silla cuando uno se levanta pero para ser un disidente hay que haber pertenecido disidente es quien perteneció a algo a una ortodoxia y rompe con ella es decir se vuelve un disidente la resistencia es una resistencia algo que viene de fuera algo digamos a una situación de opresión a una situación de dominio que por lo más está consagrado en la historia de la resistencia que llega por lo menos bueno hay un derecho de resistencia que en algunas filosofías políticas podemos encontrar por ejemplo en Locke me parece que el filósofo político solo que es un derecho de resistencia conservador es el de los ¿por qué? porque se activa el derecho de resistencia tiene los propietarios cuando hay un poder constituido que toca las propiedades individuales activa inmediatamente un derecho de resistencia es decir por eso digo también tiene dos caras ese derecho pero la resistencia cuando nosotros mencionamos la palabra pensamos por ejemplo en la en la resistencia durante la ocupación alemana resistencia es aquello que se activa cuando hay una opresión me parece que este es el sentido que tiene la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 es decir que está consagrado el derecho a la resistencia cuando se produce la opresión cuando hay una invasión extranjera que es el caso de el caso de la de que hablamos recién la ocupación por parte de el nazismo de París y de Francia en general cuando hay un gobierno legítimo por lo que fuera por ejemplo entiendo nuestra propia constitución consagra el derecho a la resistencia ante un gobierno de facto es decir que la ciudadanía no tiene por qué obedecer a un gobierno ilegítimo de facto ahora el problema está en cuando la gran discusión es cuando un gobierno o un acto de gobierno es ilegítimo y nos ponemos en la posición ahí lo veo se venía de Giovanni en la posición de nargista siempre es ¿no? en fin si vamos a una posición informalista o una posición jovenciana nunca lo es ahí está la discusión que me parece que es fundamental la disidencia por lo demás tiene que ver con la religión con la política por supuesto con la filosofía la disidencia es un gesto que también es interesante cotejarlo con el concepto de deserción porque la deserción es fíjense que las acepciones que en español que tiene o en general que tiene la palabra deserción remiten inmediatamente al ejército y a la escuela ¿no? se habla de deserción escolar se habla de deserción de un ejército significa abandonar algo abandonar un territorio y casi me parece que es posible pensar la disidencia creo que Arien lo decía recién como un gesto interno a un común a una comunidad para producir efectos en ese término o la propia resistencia es como me parece que es más interesante a mí digamos todo el tema de la filosofía de la disidencia como que tiene un contenido político al igual que su política tiene un contenido filosófico porque me gusta asociarlo a una a una imagen de Lucrecio en el libro sobre naturaleza donde me parece que en el libro la parte 2 comienza diciendo que hay diciendo algo así como que es agradable que es estar en la tierra firme y ver que una nave llena de gente se va a picar lógicamente Lucrecio no es un sábio que le gusta ver que la gente se ahoga que es una metáfora está pensando en la filosofía ¿no? la tierra firme la tierra firme la filosofía en tanto que el mar de alguna manera es bueno la 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 incertidumbre de las pasiones de los muchos que viven o malversan su vida de mal modo de los no filósofos podríamos decir eso bueno dicho esto y si tomáramos esta metáfora como fondo diría que con espinoza empieza una idea de la filosofía en la nave no en la tierra firme y que la disidencia se produce en la nave es decir en el mar abierto por eso es una filosofía política en un sentido radical entonces los efectos políticos de la de la disidencia yo creo que la disidencia teórica y la disidencia práctica también es la disidencia ética ¿no? porque yo creo si me preguntan la forma última de la disidencia es la ética es decir el modo de vida un modo de vida descentrado de una subjetividad hegemónica bueno tanto la resistencia como la disidencia lo son por relación a un sistema de dominación o por lo menos un sistema hegemónico algo que está planteado digamos a un poder establecido con la forma de vida me parece que no hablaría de una forma de vida resistente cuando es el caso individual o cuando es ética sino de una forma de vida disidente ¿no? y en ese aspecto me parece que si es muy apropiado lo que planteaba David del vínculo entre disidencia y sedición me parece que también podemos pensar una disidencia sin sedición una disidencia que se disloca una disidencia que es un hueco digamos así y que no produce más no sé cómo por lo menos la sedición lo pienso como un movimiento interno a una ortodoxia que produce una ruptura y por lo tanto una regeneración de otro modo de aquello que se está planteando pero que siempre es colectivo resistencia y disidencia son conceptos vinculados pero con matices indudablemente creo que lo que tienen en común más fuerte es que son acciones políticas o acciones de pensamiento por relación a un sistema imperante por decirlo así solo que la disidencia es una acción contra un sistema imperante al cual se perteneció en algún momento o hasta ese momento en tanto que la resistencia no necesariamente así es muy interesante ver también otras palabras u otros conceptos que designan y que cobran una renovada actualidad incluso en esta coyuntura me parece a mí de lo que ha producido entre los seres humanos esta circunstancia de muerte por decir así o de amenaza de la muerte quizás una de las formas de la resistencia en un sentido estricto más antiguos que tenemos en la literatura conceptual por decir así es un concepto sobre el que han trabajado mucho algunos filósofos como como Máximo Cacheario o el propio Agamben que es el concepto de Catejón es un concepto que está en la yo no me acuerdo si en la Carta de los Romanos en cuál de las escrituras en la Carta de los Romanos de San Pablo que consiste precisamente en una demora en una retención en una resistencia a la imposición o a la venida del anticristo digamos metafóricamente sería lo que ustedes quieran pensar ¿no? el Catejón me parece que es un concepto muy interesante de pensar en este momento en particular en el cual creo que me gustaría introducir la idea de fin del mundo que estamos en el fin del mundo o ante el fin del mundo por supuesto fin del mundo no significa que se acaba todo ni que se destruyen las cosas sino mundo en ese sentido si ustedes quieren filosófico o fenomenológico o arentiano mismo lo que había entre las personas creo que estamos en el fin del mundo entrando a una condición si mundo es lo que nos hace humanos seres humanos concepto complejo también me parece que estamos entrando a una condición pos-humana a un pos-humanismo como lo quieran llamar donde probablemente ya no hay mundo esto puede ser pensado también como nuevas posibilidades de dominación y nuevas posibilidades de resistencia y de disidencia en general la distancia de los cuerpos me parece que los otros vistos como portadores de amenaza de muerte no solamente los otros y las otras seres humanos sino también la naturaleza misma creo que va a plantear nuevas formas de la política y de la resistencia y por supuesto nuevas formas de dominación que están indudablemente en curso y después algunas otras más clásicas pienso por ejemplo en la idea de dejar de servir voluntariamente me parece que en Etienne de la Boesía hay una filosofía de la resistencia y de la disidencia me parece que está el cruce ahí o una experiencia como la de Zoró la desobediencia civil que son formas pacíficas no violentas de la de la resistencia y que todas ellas pueden irrigar por decir así la imaginación política en un momento en el cual en los cuales como este está en curso una una forma de dominación de los seres humanos de las singularidades de las rarezas formidable y entonces me parece que la alianza con los compañeros y las compañeras de toda la historia que han pensado contra la dominación es fundamental en relación a eso y para darle la palabra a Adrián pensaba justo venía un poco pensando como casi diría un problema ontológico que atraviesa disidencia y resistencia en este sentido que es la relación entre lo común y lo singular es decir entre esa singularidad como forma de encarnar de manera rara la comunidad de capacidades la comunidad de dolor que ustedes mencionaron antes la comunidad incluso de sorpresa de perplejidad ante lo que pasa y al mismo tiempo ese común que le debe a esas singularidades su su propia construcción como común digamos la capacidad de la construcción de una comunidad de un común y que hay una relación me parece paradojal inescindible digamos entre lo singular y lo común que bueno recién arrojaste como una como una pista digamos un escenario político este hostil a la singularidad digamos pero por lo tanto también hostil a lo común una cosita muy breve Adrián y ya te doy no pensaba en relación a ese que es un tema absolutamente fundamental pensaba digamos que ustedes toman ese tremendo libro que han escrito sobre San Max sobre Max Stirner lo toman de Emma Goldman digamos la idea de la de la casa de los perros perdidos los perros vagabundos no sé y Emma Goldman se le atribuye la frase no es mi revolución aquella en la que no pueda bailar aunque no sea de ella parece que no es de ella pero no importa pero yo diría no es mi revolución aquella en la que no pueda ser singular en la que no pueda cultivar mi rareza ¿no? por decirlo de algún modo y yo creo que ahí pensarlo el derecho a la rareza y la construcción de la común como mancomunadamente es absolutamente fundamental buenísimo bueno hay hay una construcción que enebró Diego potente entre el derecho a la resistencia cuando lo trató como tal la sedición de los hábitos o de las prácticas al plantear una asociación posible entre la disidencia al que abandona la silla tarea que hoy parece difícil abandonar la silla en estado de terror a los otros y de sustracción del mundo para también continuar con esa idea y ahí queda un tercer pie que está en el debate de toda una de una tradición moderna que es el el problema de la libertad política digamos derecho a la resistencia sedición de los hábitos y libertad política parece un tridente que está enhebrado conectado ¿no? de algún modo antes de de este movimiento en el que Diego entonces volvía a matizar la condición de disidencia sedición resistencia tratando de establecer que a su juicio disidencia era como muy antigua y anterior incluso a la condición de resistencia tal vez para ser pensada cuestión que es importante nuevamente insistir tal vez allí que cuando imaginamos el abandonar la silla o el resistir sobre algo al que uno pertenece resulta muy difícil no pensar esta tensión entre lo singular y lo común ya la pertenencia a un grupo y la singularidad que de alguna manera opera frente a este grupo abandonando la silla o formando parte de lo que es común a una memoria a una práctica a una relación a mí a mí me resulta sin duda aunque reconozco que es posible históricamente distinguir la herencia entre una y otra palabra con su peso conceptual disidencia de resistencia sin embargo sigo viéndolas en la trama de la construcción de occidente como dos dimensiones que componen un elemento del pensamiento ineludible e inseparable por eso siempre imagino que resistir es aceptar que hay una batalla primera que es la batalla ante una determinación teológica de pertenencia pero ahí abandonar la condición teológica de pertenencia la idea del mundo de pertenencia para defender un irrestricto grado de libertad de pensamiento de práctica supone también una cierta dificultad respecto de ese común es decir abandonar la silla supone una cierta dificultad respecto de ese común que siempre se presenta en algún lugar como una dimensión teológica de pertenencia por lo tanto yo pensaría ahí que en la modernidad es ineludible la condición teológico política inseparable esa relación constituyente esa trama sobre el cual la disidencia se hace contra esa pertenencia al común que es siempre de una naturaleza teológica y por eso me parece bien pensar el catejón en la carta a los romanos de Pablo porque me parece que ahí hay una una idea de la buena nueva mesiánica que invita a pensar una renovación de un tiempo nuevo frente a la caída de un otro tiempo sin embargo cuando uno revisa los viajes de Pablo por el Mediterráneo esos viajes pastorales llamémoslos para pensarlo contemporáneamente esos cinco viajes en los que anuda mar y tierra y digo mar y tierra para tomar la idea de Lucrecio del naufragio porque si hay alguien que está al borde del naufragio permanente de la comunidad de Pablo en el conjunto de las cartas que escribe uno siente permanentemente que está a punto de fallar que está a punto de quebrarse esa comunidad que intenta armar en el enlazado de sus viajes de construcción para la buena nueva y para la comunidad venidera uno piensa permanentemente que a cada ciudad que interroga se le plantea un problema diverso y ese problema depende de la lógica no solo histórica de sus habitantes para la fe de la buena nueva sino una condición fabulosa que Pablo ejecuta que es la pregunta a cada quien sobre la singularidad frente a esta fe que arma comunidad la comunidad de los porvenir pongo el ejemplo de Pablo porque me parece que el Catejón plantea ahí una tremenda una tremenda zona de debate entre lo común y lo singular y una importante una importante experiencia histórica si uno toma los cinco viajes de Pablo por el mundo asiático o el mundo griego amplio asiático conocido en el que básicamente está todo el tiempo enhebrando la comunidad que pretende con la singularidad de cada ciudad y los problemas que cada ciudad le plantea no es lo mismo la carta a los romanos que la carta a los corintios ni ninguna de las otras cartas que construye y cada discurso no sigue una lógica común sino que interroga a la singularidad de esa ciudad me coloco ahí porque me parece que cada vez que uno intenta pensar que es lo común en el caso de Pablo en particular tiene que tratar de unir las diversidades singulares de cada una de las ciudades que se le enfrentan con problemas diversos a la constitución de esa comunidad de la buena nueva digamos me parece que ahí la tensión entre el universo de una fe cristiana unificada frente a las singularidades disidentes de cada una de las ciudades parece una interesante batalla entre lo común y lo singular para pensar un problema entonces ahí vuelvo a instalar la idea de que la potencia constitutiva que Pablo intenta anudar con su circulación por ese mundo griego asiático y la positividad y la positividad jurídica de fundar una ley para que sea común a estas comunidades de diversos de diferentes e incluso si quieren de divergentes de cualquier condición a este discurso de Pablo me parece que ahí vuelve a unirse la relación entre la fabricación de la disidencia y como marca de las configuraciones singulares de estas ciudades y fundamentalmente la construcción de la resistencia hay algo que me parece ahí de una tensión fundamental a subrayar ¿no? y es que toda gramática del poder encuentra una retórica de la resistencia desde los cuerpos y afectos hasta las prácticas de relación hasta la producción de anomalías y yo estoy convencido que esa tensión entre el convencimiento que el poder intenta bajo cualquiera de sus formas y las anomalías de la resistencia son la batalla fundamental nominal entre lo singular y lo común la batalla de tensión entre lo que las palabras generan en el hábito del convencimiento y de la fe y lo que los cuerpos en virtud de la transformación de sus afectos locales pueden o no aceptar bajo el convencimiento aceptar bajo las prédicas estoy pensando en ese movimiento de Pablo que tan poderoso es para la historia teológico política de Occidente ya sea porque Nietzsche tiene un solo problema cómo dar vueltas a Buena Nueva y esa es la gran obra que produce y porque Schmitt tiene un solo problema volver a comprender a Pablo para volver a comprender qué es el carácter teológico político del amigo y enemigo en esa lógica de la división entre las singularidades y lo común universal imperante ¿no? Releía en este tiempo de Mar y Tierra de Schmitt ese texto sobre la pretensión de construir una historia universal a partir del mundo marítimo y terrestre y veía algo interesante ahí para repensar la idea de la democracia griega ¿quiénes son aquellos insulares que entran en el mundo continental de la democracia? Y son fundamentalmente todas las anomalías disidentes que tanto terror le produce al mundo continental griego tanto terror como el mundo asiático el mundo del Mediterráneo insular produce tanta fascinación como terror de ahí que el extranjero del mundo continental griego y ese es un problema central en Geopolítica de Europa de Cachari que lo citábamos hace un rato o en ese otro libro Geopolítica de Europa es del 94 y el Archipiélago es del 97 entre esos dos libros él trabaja ese problema ineludible para nosotros que no hay un devenir uno de lo griego que esa batalla de la unidad griega contiene siempre una enemistad de fondo que es constituyente a los mundos insulares que provienen las anomalías de la construcción democrática coloco ese lugar en términos geopolíticos tanto la geopolítica de Pablo como la geopolítica del mundo del Mediterráneo porque a mí me parece que la noción de común y singular entra en una tensión específica en una tensión dramática como si de alguna manera la unidad de lo griego tuviese que aceptar no solamente el terror asiático sino que el mayor de los terrores está en que el hostis proviene de su propia comunidad la hostilidad es interna a los habitantes de las islas es decir el griego teme más al que viene de Kreti de Rodas en la historia continental que al fantasma asiático al que siempre debe y con el que siempre debe constituirse con esto solo quiero decir que la comunidad de lo griego es una comunidad que debe forzar algo frente a las anomalías y a las diversidades por eso uno podría decir que la historia griega también tiene esta construcción colonial que luego genera un buen linaje con esa lectura permanente que Jader hace de lo griego y fundamentalmente genera un buen linaje con la historia europea como historia eurocentrada frente a la mirada de lo otro digo ahí todo el tiempo me parece que geopolíticamente se produce esta relación entre singularidad y común y me parece que cuando uno revisa cualquier comunidad lo que encuentra es fundamentalmente que los que son invitados a formar parte pueden ser reconocidos como otros o fundamentalmente abolidos como tales es decir reducidos a lo mismo una de las ideas fuertes de Kachari en geopolítica de Europa es que desde el mundo griego a la contemporaneidad Europa tiene un problema fundamental que es el encubrimiento del otro un encubrimiento que proviene de lo griego que aparece en la tradición griego-alemana y que fundamentalmente se ubica para la lectura de América yo creo que ahí hay un problema entre lo singular y lo común que nos hace parte de un común y que de alguna manera nos reduce en ese común a ser náufragos permanentes del Mediterráneo náufragos permanentes de la mirada germana náufragos permanentes de la mirada jesuítica náufragos permanentes de un no lugar encubierto pensaba esto de una manera más amplia pero creo que la tensión entre singular y común es una tensión irreductible en tanto que siempre que pensamos la singularidad constructiva expresiva afectiva productiva la estamos pensando como una asociación que aspira a un común eso es lo que Pablo hace en cada ciudad que recorre y eso es lo que de alguna manera en la tradición griega dice fundamentalmente Cachari en archipiélago es la tensión entre unidad y diversidad la tensión entre la unidad pretendida y la diversidad forzada encubierta olvidada solapada que plantea siempre la metáfora de la partida hay una idea muy linda en Cachari en Geopolítica de Europa que dice vuelve a Nietzsche y dice más allá del bien y del mal los europeos siempre están partiendo de sí mismos y sobre eso podría leerse la historia de la circunvalación planetaria partir a mar abierto abandonar la tierra como si la unidad pretendida de la diversidad no fuera posible no fuera posible constituirla en ninguno de los territorios como si siempre fuera la base del olvido del otro del encubrimiento del otro del solapamiento del otro bueno en principio pensaría ese problema cuando leía cuando salió en tu libro Diego lo impropio me gustó mucho el primer texto sobre lo común en ese momento estábamos discutiendo simultáneamente la meritocracia en ese texto inicial aparece algo muy fabuloso al final en el que recuperando la tradición de Marx de Sartre vos llegabas a esta idea de la comunidad de los diversos como si fuera un problema contemporáneo central nuestro pero es un problema de difícil reflexión en la larga historia occidental y sobre todo europea y los efectos de Europa sobre América porque ahí siempre aparece un otro encubierto un otro olvidado un otro degradado como si la historia colonial griega se pudiera reproducir en la historia colonial europea quería plantear eso sí temas o muchos temas digamos ¿no? pero muchos lo común es siempre una buena nueva lo común es teológico político en el sentido que no es fáctico lo común no está nunca dado lo que está dado es lo público es la opinión pública lo común es el resultado de un trabajo lo común es una opacidad algo que no es transparente algo de lo que no disponemos diría que es muy interesante esta contraposición entre lo común y lo público porque lo público es la ideología lo público son los medios públicos de comunicación es tanto que lo común tiene por origen lo singular lo común irrumpe a partir de una singularidad en tanto que lo público puede ser lo privado mismo la opinión pública puede estar colonizada por lo privado y coincidir con ella con lo que está privado entonces desde ese punto de vista me parece que pensar lo común y la singularidad como cosas que se copertenecen o que tienen una relevancia mutua muy importante sin desdiferenciarla digamos o sin dejar de diferenciarla por decirlo de algún modo es absolutamente necesario políticamente y en ese aspecto me parece que lo común también esto no lo he visto casi en ninguna parte puede ser eficaz para pensar la universidad en vez de pensar una universidad pública o la universidad pública pensar una universidad común ¿qué significaría la universidad común? y salir de criterios absolutamente cuantitativistas por decir así y de un conjunto de criterios que se repiten que son muy importantes o que han sido muy importantes y que hoy necesitan su renovación y para esa renovación el concepto la universidad como comunidad o sin comunidad sería como una cosa digamos que no está simplemente ahí sino como algo a lo que se llega a donde llegan los diferentes desde todo punto de vista diferente también económico ¿no? lo común no es la ley que es lo que está dado que es lo público sino precisamente la libertad en un sentido paulino me parece que Pablo es el pensador de lo común exactamente en el sentido que vos que vos lo dabas ¿no? nunca lo común está a disposición lo común es una tarea es una tarea y que no tiene que ver con estadística y que no tiene garantía de prosperar lo común es siempre pasible de pérdida por eso me parece que algo que mencionaba Ariel al comienzo la dimensión política de de la actitud del que sabe perder ¿no? saber perder no solamente en el sentido de ser buen perdedor ni fundamentalmente en el sentido de ser buen perdedor sino de aquel que sabe que las cosas son impropias no son propias saber perderlas dejarlas ir ¿no? tanto las cosas del pasado como las cosas en un sentido estricto hay un poema maravilloso de Elizabeth Bishop ¿no? que se llama El arte de perder y que alienta a perder algo todos los días bueno esa sabiduría de la pérdida en el doble sentido de la palabra me parece que es fundamental en el gesto político de la resistencia y de la disidencia que procuran construir lo común ¿no? la construcción de lo común que perfectamente puede tener llevar el nombre antiquísimo de democracia ¿no? palabra en disputa palabra que digamos incorpora la la fractura la ruptura al interior de sí digamos la contienda no es entre democracia y antidemocracia o no democracia sino por el por el sentido mismo de la palabra no hay quien no se diga democrático sin embargo entendemos cosas diferentes hay un hay un hay un hay un desacuerdo en la palabra democracia y creo que es una palabra que a no resignar creo que es una palabra como tantas otras grandes palabras que acompañan la humanidad desde hace mucho mucho tiempo y de renovar y llenar de sentido permanentemente en este momento mismo en la Argentina me parece que es una palabra que es completamente fundamental y quisiera incorporar también a la conversación en relación a la construcción una porque apareció la palabra libertad una viejísima palabra una viejísima aspiración política y que es uno de los tres conceptos consagrados por la tradición revolucionaria que es la noción de igualdad me parece que en esa digamos en la construcción de lo común que no resignan las singularidades me parece que reconoce o las libertades reconoce por condición necesaria aunque no suficiente la igualdad ¿no? o dicho de manera un poco brutal no hay libertad sino preexiste a ella una igualdad lo que se llama libertad sin igualdad no es más que un sistema de dominación no es más que prepotencia la igualdad es la condición de posibilidad de la libertad dicho más brutalmente aún la justicia social es la condición de posibilidad de cualquier liberalismo si por liberalismo entendemos el sistema de las libertades es decir pensar lo que se quiera y decir lo que se piensa el liberalismo es político por eso el mayor obstáculo del liberalismo político tradición de la que tampoco debemos que tampoco debemos resignar es el neoliberalismo que con su sistema de dominación no solamente estropea la justicia social sino estropea el liberalismo ¿no? podría decirse como haciendo un contrabando lo que alguna vez dijo John William Cook los liberales somos nosotros los liberales somos nosotros ¿no? bueno eso me parece que es fundamental y creo que la cuestión de la igualdad sigue siendo una cuestión maldita la igualdad es lo intolerable mismo es el hecho maldito de la sociedad y que es transversal no solamente de las clases dominantes que no pueden pronunciar siquiera la palabra que los sumos llegan a hablar de reducción de las desigualdades sino también en las clases populares ¿qué pasa con la igualdad? hay algo una fibra profunda por lo menos en los seres humanos que tiene que ver con una dificultad con esta palabra y yo creo que es una palabra absolutamente central para pensar la democracia es decir no hay democracia sin igualdad esto lo sabían también los griegos ¿no? la reforma de Fialta y de Pericles era la igualdad material que hace posible la igualdad de palabra la tradición democrática si la tradición liberal es el combate por la libertad de palabra la tradición democrática es el combate por la igualdad de palabra que hace posible su libertad esto significa que en la asamblea en la BULÉ todos cualquiera sean cualquiera sea su género su condición propietaria su locuacidad su instrucción cualquiera tiene el mismo tiempo material de uso de la palabra bueno de algún modo entonces esto que empezó como una conversación sobre la disidencia y la resistencia como dos modos de o bien oponerse o bien separarse a un mandato un destino alguna trampa determinado sistema de valores de dominación o incluso una propia inclinación que llevaría el nombre de servidumbre voluntaria es una forma de separación que a su vez es inseparable y disculpas por el trabalenguas de una forma de reunión es decir de una apuesta a volver a encontrarse de una apuesta a reunirse en la exploración de posibles ¿no? en ese a zambullirse no en el mar sino en el barco como decía Diego ¿no? a un común sin garantías ¿no? a un común que sigue requiriendo volver a ser apostado ¿no? este y me parece que bueno que algo algo de eso digamos pero mucho más seguramente apareció en esta conversación que bueno agradecemos enormemente la verdad que me siento un poco más alegre que al comienzo creo que eso es una buena señal sí no yo también muy agradecido a Ariel Adrián porque siempre digamos la conversación con ustedes ha sido muy estimulante para mí esta oportunidad de bueno un poco de hacer una un circunloque sobre a partir del tema de la resistencia hacia todas las cosas y también a Nahuel por el trabajo de digamos de que hizo posible esta esta vinculación a distancia muchas gracias Diego gracias Nahuel y gracias Ariel por la convocatoria de reunirnos en el espacio común de estas singularidades y viste con un zoom de 40 minutos te hacemos un programa de filosofía yo que sé estamos bien un gran abrazo un gran abrazo eso está muy bien para este tiempo chau 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 chicos chau 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 Gracias por ver el video.